Mientras que la competición se hace por día más feroz Siendo el triunfo el que nos juzga y cataloga Me gustaría dar valor a cada fallo y cada error Que nos llevaron a crecer como personas Cómo negarse ante el amor porque te han roto el corazón O irte del cole por jugar con la consola O a llorar siempre a escondidas de todo lo demás Molestar a los vecinos llamando al portal O pensar que eres la hostia porque bebes y sabes fumar Dar de lado un hermano, ay, por orgullo y envidia, ay O ignorar a tu padre cuando te decía al irse a currar Estudia y aprende, mañana lo agradecerás A reírte de mujeres que durmieron en tu cama A no guardarle respeto a las que no lo consintieron A no decirle te quiero A la que más te importaba A quedarte en elecciones sin votar por la resaca O a creerte más que nadie por salir en carnavales Ni cantar con tu comparsa Darle la espalda a un trabajo Por vaguear o estar más pendiente al móvil Que a todo lo demás No visitar a un abuelo Que quizás no estará el día de mañana No hacerle un hueco a un amigo Para charlar o darle un beso a tu madre Poniendo muñequitos en el WhatsApp Son errores y fracasos que me hicieron mejorar Convirtiéndome en el hombre que ahora puede asegurar Que ha merecido, que ha merecido la pena fallar